Estamos frente a toda una cadena de eventos mortíferos, se trata de al menos dos balaceras con armas automáticas en pleno corazón de París. La primera de estas balaceras tuvo lugar en un restaurante asiático en el distrito 10 en París donde se reúne muchísima gente, parisinos y visitantes por la cantidad de bares y locales que están ahí concentrados. Minutos después hubo otra balacera, esta vez en la célebre sala de espectáculos Bataclan en el barrio 11 de París, también en pleno corazón de la ciudad. En esta sala Bataclan se llevaba a cabo un concierto de un grupo de rock estadounidense. Entonces estamos hablando de por lo menos dos balaceras que ya tuvieron lugar en pleno centro de París. También informarte que la sala Bataclan está relativamente cerca, a unos pasos se puede decir, de la antigua sede del célebre, ya tristemente célebre Charlie Hebdo, la revista satírica que en enero del año pasado fue también precisamente blanco de un mortífero atentado yihadista. Por otra parte, tres explosiones registraron en las cercanías del estadio de Francia en pleno partido amistoso Francia-Alemania. Se desconoce si hubo un atacante o varios atacantes. Testigos señalan que vieron decenas de cuerpos tendidos en el asfalto. Fuentes policiales hablan de al menos 18 muertos, Paula, 18 muertos. Y también hace unos momentos, y esto es información, una información que se está llevando a cabo en estos momentos, se está registrando ahora mismo. Hace unos momentos fueron tomados como rehenes varias personas en la sala de espectáculos Bataclan. A ver, esta información que por supuesto está evolucionando muy rápidamente. Sabemos que continúa la emergencia, Kasha, pero... Habla de al menos 18 muertos, fuentes policiales hablan de al menos 18 muertos. En estos momentos estoy escuchando también a un testigo que habla de nuevas explosiones cerca del estadio de Francia en pleno partido de fútbol entre Francia y Alemania. Entonces estamos frente a varias secciones sincronizadas que se llevan a cabo en distintas partes de París, Paula. A ver, nos mencionas entonces, por un lado el tiroteo en un restaurante, un restaurante de comida asiática, por otro lado un tiroteo también en una sala de espectáculos. Y además, bueno, en un primer momento se hablaba de tres explosiones en las cercanías del estadio, aunque hay reportes de que pudieran estarse dando en estos instantes nuevas explosiones. Llama la atención, Kasha, que hasta donde entiendo no se ha suspendido el partido. Sigue jugando Francia contra Alemania. Absolutamente, el partido. De momento, hasta hace cinco minutos veía yo el partido que seguía su marcha tranquilamente. Estoy viendo que sigue, sigue el partido, se sigue transmitiendo por la cadena francesa TF1. Sí. Tiene razón, efectivamente nos ha suspendido el partido de momento. No sabemos tampoco cuáles son los efectos de estas explosiones, aparentemente de Granada, cerca del estadio. En todo caso, en todo caso, están pasando varias cosas al mismo tiempo en diferentes puntos de París. No se ha suspendido el partido. Entiendo que le quedan pocos minutos. Será absolutamente escalofriante y es una cifra que facilita las fuentes policiales de París. Hablan de al menos 18 víctimas mortales. Pues vaya la situación. Vamos, te pido que estemos permanentemente en comunicación. Continuemos con este enlace, Kasha, porque están ocurriendo. Están ocurriendo, todo indica, de acuerdo también a los reportes y esto mismo, que se transmite en vivo a través de Periscope. Personas que están en la cercanía de este estadio, en esa zona de bares y de restaurantes, que describen también o hablan de nuevas detonaciones. Además, estamos a minutos de que termine el partido. Y esa concentración de personas al interior del estadio que se encuentra al norte de París, bueno, pues hay que seguir con atención cómo es que las autoridades van a decidir que se lleve a cabo el desalojo o no del estadio. Pero sigue por lo pronto, no han suspendido, muy probablemente para no generar miedo, para no generar ni pánico, ni psicosis, con toda esta masa de gente que se encuentra concentrada en el estadio. Muy probablemente por ello no se ha suspendido este encuentro amistoso que se juega en estos momentos entre Francia y Alemania. Por cierto, el marcador está 2-0 a favor de Francia. Pero estamos hablando ya de que el partido está aquí, Memo Schultz conmigo, está en el minuto 88. Está por concluir, estamos a minutos de que termine ese encuentro en el estadio. ¿Y por qué la relevancia del estadio? Pues porque ha sido justamente en las inmediaciones de ese lugar en donde han ocurrido al menos tres explosiones, son de las que tenemos confirmación hasta este momento, aunque insisto, insisto, los reportes que las personas que están en la cercanía, tanto en redes sociales como en diferentes vías, pues hablan de nuevas detonaciones. No estoy todavía en condiciones de confirmarle esas otras explosiones, pero al menos tres sí se dieron en las cercanías del estadio y también esos tiroteos.